muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar cómo hacer que un recordatorio se haga múltiples veces dos veces ahora diferentes el mismo recordatorio en nuestra aplicación de Alesa para que se escuche en tus asistentes de Alesa lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación luego que estamos en nuestra aplicación le vamos a dar a la opción more y vamos a buscar donde dice recordatorios luego que nos sale esta función no hace una breve información de la cosa que podemos hacer pero si hacemos clic arriba le explicaré rápidamente lo que hace aquí pondré el nombre esto es lo que el asistente reproducirá dice por tiempo o por localización si llegó a una localización x el asistente hará una función específica y aquí es donde se anunciará en que eco se anunciará que eco hará esa función el día que quiero que eso se se anunció y aquí donde dice repeat que se repita aquí es la función nueva aquí es múltiples veces en el día diario semanal mensual anual y personalizado pero le vamos a dar a esta nueva función que es múltiples veces para que se escuche en nuestro asistente vamos a ponerlo a las dos y diez y dieciocho no 19 para que no choque con la hora entonces aquí otra hora queremos que eso se repita queremos que eso se repita a las cuatro de la tarde o a las cuatro de la mañana dependiendo tienen que tener en cuenta estas funciones le damos addon entonces vemos las veces que se va a repetir y va a recordar a mí a mi usuario es importante saber eso entonces para finalizar esta función le vamos a dar a guardar y nuestro asistente a 2 y 19 va a recordar el recordatorio llamado youtube vamos a ver para que escuchen solamente pondré un solo recordatorio como ejemplo no el de las 4 sino el de las 2 y 19 y de esta manera pueden hacer otro recordatorio y hacer múltiples recordatorios si hacen 5 ya saben que tienen 10 cosas que van a recordar las diferentes horas pero vamos a esperar este recordatorio de las 2 y 19 como pueden escuchar esto es un recordatorio youtube esto es un recordatorio youtube entonces como pueden ver ya nuestro recordatorio alexa lo informó a la primera hora faltaría las de las 4 pero no vamos a escucharlo así que como ejemplo sólo dice cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo muchísimas gracias